¿Cuáles son las semanas más largas? 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 ¿Cuáles son las semanas? ¿Cuáles son las semanas más largas? 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 ¿Qué esperas un poco de este partido? Pues, bueno, siempre sabes, Pedro, en este caso que estás siempre ahí ante un partido, siempre estás expectante, tienes inquietudes, tienes la ilusión de que puedas sacar el partido adelante. Para mí, evidentemente, entiendo de que en estos momentos miras sobre todo la clasificación y los resultados y, bueno, seguro que no están donde ellos quieren, no tengo ninguna duda. Ahora, para mí, personalmente y después de verlo, yo creo que es uno de los mejores equipos que hay en el grupo, no tengo ninguna duda. Es más, estoy convencido que acabamos de arrancar, acabamos de comenzar y yo tengo muy claro que ese equipo al final estará arriba. Ahora, además, no tengo ninguna duda. Ayer, bueno, en este caso lo suelo hacer todas las semanas, estaba mirando un poco, bueno, pues un poco más a fondo, pues todos los componentes de la plantilla y la verdad que tienen futbolistas de muy buen nivel y además que juegan un buen fútbol, la verdad que sí. Con la baja de Bello por sanción, ¿ha pensado más o menos cómo puede reestructurar el ataque? Porque Bello ha jugado todos los minutos, de momento, con ustedes. Sí, nosotros en este caso, además es una situación que ya tengo decidida, nosotros los jugadores más específicos de banda que tenemos en este caso son Jacobo y Zafra y si no ocurre nada, pues en el último entrenamiento que nos queda mañana serán los que estén. Incluso, bueno, pues como al final con los dos sancionados que tenemos, tanto Ibu como Bello y en este caso pues la lesión de Casares, al final pues convocaré también un jugador que juega en ese costado, que ya lo tengo decidido, que es Cristian. Le quería preguntar por dos situaciones de dos jugadores diferentes. Primero, Casares. ¿Cómo está Casares? ¿Cuánto más o menos cree usted que le queda para volver? Y Toboso. ¿Está preparado para jugar ya como titular? Sí, lo de Casares evidentemente está claro que es más una situación médica, clínica que yo. Lo que sí que hemos optado es que él, aparte del problema que tiene, es que tiene una tendinitis importante. Y bueno, y lo que sí sé es que las tendinitis necesitan descanso. Entonces, lo que hemos hecho es coger, hemos parado, porque él no lo hacía hasta entonces, por las ganas que todo jugador tiene. Y en estos momentos no te podría decir cuál es el tiempo en el cual podría estar con nosotros. Y en cuanto a Toboso, y Toboso en estos momentos es un jugador que, si yo lo considero adecuado, oportuno, estaría para jugar. ¿Dónde te gusta más abrir? ¿En la defensa o en el centro del campo? ¿O depende del partido? Yo creo que, es que sí, efectivamente, lo que tú acabas de decir también es importante. Yo, por ejemplo, lo que sí que busco, sobre todo aquí en casa, digo en casa porque sobre todo por el terreno de juego, sí que busco a lo mejor jugadores más asociativos y sí que busco posiblemente jugadores que en un momento determinado desde atrás tengan mejor salida de balón. Y eso Adri te lo da. Pero a la pregunta que tú me haces, si yo en un momento determinado de cuáles de las dos posiciones, aunque es adaptable a las dos, obviamente, yo creo sinceramente que posiblemente medio centro sea la más adecuada para él. Pero por circunstancias del guión, él no tiene ningún problema de jugar central. ¿El campo ha mejorado? Pues yo creo que sí, porque mañana de todas formas no entrenamos ayer porque estaban haciéndole unos arreglos. Entrenaremos mañana por la mañana y lo que sí que ocurrió hace 15 días cuando jugamos aquí es que, sobre todo, que el bote era muy vivo, que era difícil los controles y todo ese tipo de cosas. Entonces sé que le han echado tierra, con lo cual sé que le han pasado el rulo y espero que esté mucho más regular y que, bueno, pues que el correr del balón sea más regular. ¿Está de acuerdo con los dos partidos de sanción que ha recibido? No. Esto es algo que lo tienen independientemente de lo que ocurra o de lo que haga o de lo que... Este es el mínimo castigo que hacen cuando, en este caso, alejan a un entrenador y, bueno, con esto me fastidia, claro que sí, porque yo entiendo de que cuanto más cerca y más próximo esté el futbolista es mejor, pero no, no puedes hacer nada contra este tipo de situaciones. A mí, además, incluso me prometí a mí mismo, porque el que no me volvería a ocurrir nunca más, pero es que simplemente porque haces un gesto. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí la temporada pasada, pues porque di un golpe en el banquillo y, ante ello, pues bueno, ellos son los que deciden y, sinceramente, creo que es demasiado injusto para aportar a un profesional de su trabajo.